¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de empezar el vídeo os quería comentar de que estoy haciendo un sorteo de un Battle Pass de esta misma temporada VectorGlear para participar. Lo tenéis abajo en la descripción. Hacéis, nada, tres o cuatro requisitos, me seguís en mis redes sociales, lo hacéis en cinco segundos y estaréis participando en un sorteo de Battle Pass de esta temporada completamente gratis. Da igual de qué plataforma sea. Se acaba este mismo día 21, así que date prisa y participa. Ahora sí que sí, te dejo directamente con el vídeo. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal. Y hoy, amigos y amigas, vamos a jugar con Rook porque veo una cosa en los technical 3. A ver, no la pude probar, la vi por vídeos, pero veo una cosa en los servidores de prueba Ubisoft para esta temporada VectorGlear para Rook que centralmente me sorprendió muchísimo y es que ahora los chalecos de Rook pueden reanimar a un defensor o a un atacante en este caso. Si está injuro. Quiero decir, esto no sé si es cierto, no sé si es un error, no sé si lo han sacado para esta temporada VectorGlear de manera oficial. No sé lo que es, pero quiero que abajo en los comentarios me digáis si esto realmente es así. Y a día de hoy, tipo, está así, ¿entendéis? Tipo, pasa, ¿sabes? De que ahora Rook puede reanimar, en este caso, a un aliado estando injuro, si se coloca un chaleco como tal, ¿no? Entonces, es que realmente no sé ni cómo funciona, porque claro, tiene que ser una persona que no se haya puesto el chaleco antes, ¿verdad? Es como muy raro, ¿no? O a lo mejor como sobra un chaleco, yo si me quedo injuro, puedo colocarlo y me puedo reanimar a mí mismo. Me lo voy a poner cerca, tío. Me lo voy a poner cerca. Ah, es verdad, ya no lo puedo pillar. F. Tipo, quiero probarlo, quiero intentar probarlo en esta partida, pero sobre todo, quiero que me lo digáis abajo en los comentarios si lo habéis probado ya. Si este cambio lo han sacado para esta temporada de Torkler, porque en los servidores de prueba, es lo que os he dicho, estaba, no pasaba. Entonces, la verdad, no tengo ni idea, no tengo ni idea de cómo, de cómo está a día de hoy y de cómo ha salido a todo el mundo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, me voy a cargar este pavo. Uy, 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 qué pena que no he estado ahí, amigo. Bueno, un segundo. A ver si te puedo pillar la cabeza, bueno. A ver si lo podemos pillar, ¿eh, Janto? Un segundo. Eh. Vale. Esa es la melusa, ¿eh? Ok. Vale. Que tú no eres una persona aquí la peleando. Bueno. Tú no eres una persona aquí en la... En la ventana la peleando. Vale. Ok. A ver, tenemos una persona aquí, ¿eh? Ok. Vale. Tenemos otro en la ventana. Ok. ¡No! Vale. Ok. Vale. Vale. ¡Ay, qué pena, bro! Ya que me lo cargaba, el último aquí. Está a la izquierda, diría. No, está a la derecha. Vale. ¿Podrá ir a los chalecos? ¿Y se reanima? Quiero verlo. Quiero ver si va... Tipo, pero ¿por qué no te vas a los chalecos, bro? Ve al chaleco a ver si te puedo ir a animar, tío. Diría que eso está parciado, ¿eh? No lo sé, tío. Es que diría que eso está parciado, gente. Por eso no ha ido. O a lo mejor... ¿Qué te ha metido el maño? O a lo mejor tiene que haber un chaleco, ¿sabes? Para que se reanime. No tengo ni idea. Bueno. Lo he matado, está bien. Me gusta. Tipo, a lo mejor tiene que haber un... Un este. Para que... Para que se reanime. Vamos a intentarlo, ¿vale? Me voy a poner a Rook, pero ahora no me voy a poner mi chaleco. ¿Vale? Me voy a poner a Rook, pero ahora no me voy a poner mi chaleco. Y lo voy a dejar solo. ¿Vale? Por si acaso. Es que puede ser interesante, ¿eh? Porque puede ser un cambio secreto que ellos no hayan mencionado, pero que esté dentro del juego, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Es que, claro, vi que la gente hacía vídeos sobre eso. Y yo no lo había ni probado. Digo, tío, ¿para qué voy a hacer vídeos si realmente no sé si está dentro del juego aparte? Y, bueno, en este caso no sé cómo funciona. Es que no sé cómo funciona. No sé cómo es. Entonces, sinceramente, quería hacer este vídeo. Para que... Bueno, para intentar ver si funciona. Y para que, sobre todo, vosotros en los comentarios me digáis si está o no. ¿No? Porque la verdad que es bastante, bastante curioso. Pero, bueno, vamos a poner esto aquí. Vamos a poner los escondidos, ¿vale? A ver si... Es verdad que ahora, claro, yo el mío me lo pongo así de primera. Hostia puta, tío. Bueno, pues nada, eso es la verdad. Pues creo que no lo vamos a poder probar, ¿eh, chavales? Porque creo que lo van a pillar. Creo que lo van a pillar. Y, claro, la cosa es que yo creo que tiene que haber un chaleco, ¿sabes? Para que funcione. Si no, lógicamente no hay chalecos, no te puedes reanimar, no puedes hacer nada, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé cómo funciona, tío. La verdad, no tengo ni idea, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si con suerte la melusi... Creo que es la melusi quien falta por pillar el chaleco. Se lo va a pillar, yo creo, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Pero a ver si podemos hacer que nosotros nos quedemos sin Jure. ¿Vale? De primera, a ver si... Nada, lo va a pillar. Efecto. Bueno, mala suerte es lo que hay, la verdad. Mala suerte, porque creo que sin chalecos, pues no funciona, ¿entendéis? Tiene que haber un chaleco, yo creo. No sé, no tengo ni idea, repito, pero creo que es así, vaya. ¿Mala? Vamos a aguantar, va. Vamos a aguantar. O sea, igualmente, como digo abajo en los comentarios, me decís. Porque la verdad que yo no tengo ni la más mínima idea. Vale. Es que como eres tan tonto, tío. Uf, bueno. Se están posizando para atrás. Vale. Uh, no estaba tan abierto, me pensaba que estaría más abierto. Vale. Tengo un tío para atrás. No, había dos. Qué pena, tío. Me cargaba esa illana. No sé por qué no me la cargué, tío. No sé cómo no me la cargué si le pegué un montón de tiros y se había comido la illana. Qué pena, bro. Literalmente. Bueno, gente, ¿qué hacemos, tío? Es que, ¿qué hacemos para que no...? A ver, la cosa va a ser, yo creo, tío, no poner los chalecos, ¿entendéis? Tipo, ponerlos al final para que no se los puedan poner todos, que sobra alguno, e intentar que nosotros nos quedemos injured para poder ver si funciona o no. ¿Entendéis? Buah, volaría que flipa. Sería, pero sería la animación, ¿cómo sería, tío? Sería súper random, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo te vas a reanimar con unos chalecos tipo de Rook? No tiene ningún tipo de sentido, si lo piensas, ¿no? Sí que es cierto que es un cambio que se haría para que el personaje se utilizase más. Es un cambio curioso. Un cambio que ahora, pues, cambiaría sobre todo la forma de utilizarse Rook. De utilizar, de ponerte los chalecos, porque a lo mejor sí que es cierto que te renta un poco más guardarte algún que otro chaleco para, en este caso, gastar dos después en... Intentar reanimarte a ti mismo, pero no sé, tío, no sé, la verdad, no tengo ni idea, no sé. Yo creo que eso va a ser más un bug o algo, un error, que otra cosa, chavales, y estoy completamente seguro. Yo creo que eso va a ser más un bug o algo que esto, ¿sabes? Entonces, no sé, no tengo ni idea. Vamos a ir a reforzar la trampilla. Creo que me están preguntando por los chalecos, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, me los voy a guardar, ¿eh? Me los voy a guardar y voy a perder la trampilla, va. A ver si... ¿Qué quieren? Los chalecos, ¿no? Vale. Los voy a poner aquí. Claro. Pero la cosa es... ¿Lo pongo? Joder, tío. Es que me van a joder, bicho, de verdad. Es que es increíble. Bueno, los pongo aquí y ya está. Vale, alguno va a sobrar. Me voy a quitar por la zona, tío. Que ojalá me dejen injure, tío. No pido nada más. Que ojalá me... Joder, me dejen injure y no me rematen, tío. Me quedo por aquí. A ver si me pueden dejar injure, tío. Y me intento... Intento ver si esto funciona, tío. Es que solamente quiero ver si funciona o no. ¿Sabéis? Es que no quiero que... Es que ya verás cómo me van a matar, tío. De verdad. La madre que me parió. Bueno. Es que quiero que me dejen injure, bro. ¿Cómo voy a hacer para que me dejen injure y no me rematen, tío? Y vamos a probar esto, loco. Eh, ojo. Ojo. Vale. Me voy a poner aquí. Vea, va, tío. Va, por favor. Déjame injure. Va, tío. Por favor. ¿Me puedo autodejar injure? Si me tiro las dos granas de impacto, me moriré. Gente, lo voy a intentar, eh. Me suena la polla. Voy a ver si me puedo dejar injure. Vale. Buah, es que me quita mucha vida. Me quedo muy tocado. Yo creo que no va a hacer nada. ¿Sabéis? Es que yo creo que no... Yo creo que no va a hacer nada, chavales. Es que no... No sé cómo dejarme injure, tío. De verdad. Es una mierda, eh, pero... Ya va, es... Lo que pasa es que si muere el pavo este... Jaj, qué puta mierda. No vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer, eh. No lo vamos a poder hacer. Y me descan injure aquí, ¿sabes? Joder, qué mala suerte, tío. Qué puta mierda, tío. Qué puta mierda, tío. Lo quería intentar, el pavo se ha ido para abajo, tío. Ay, Dios mío, de verdad. Me hubiese gustado probarlo. No lo vamos a poder probar. Es difícil. Creo que... A ver, claro. Lo podría hacer en una personalizada. Lo podría hacer en una personalizada, realmente. Lo que pasa es que... A ver, si lo hago en una personalizada... Solo... Creo que si me quedo injure, muero. Se acaba la partida. Entonces, igualmente creo que no se puede hacer. ¿Verdad? Diría que sí. Diría que sí. No sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. Lo voy a intentar luego, ¿vale? Vamos a intentar luego jugar una partida personalizada. Y vamos a ver si puede funcionar. ¿Vale? Es que no lo sé. No tengo ni idea. Pero bueno. Vamos a pillarnos... ¿Qué nos pillamos? Vamos a pillarnos un 6. Y vamos a ver qué podemos hacer. Vea, va. Vale, están arriba, diría, ¿no? Diría que sí. Diría que están arriba, tío. Pues al final nos vamos a quedar con las ganas, chavales. Pero bueno. Es lo que hay, la verdad. O están abajo, tío. Es que están yendo abajo mis... Yo creo que están abajo, ¿eh? Sinceramente, creo que están abajo, ¿eh? La verdad. ¿Qué haces aquí, no? Literalmente. Sierra. ¿Qué haces aquí? Sierra. ¡Hostia! No he visto esto, tío. Te lo juro. La puerta la había cerrada. No sé si en eso no me he fijado. Pero os juro que la puerta la había cerrada. ¿Qué cojones, tú? Literalmente. Luego creo en el vídeo para ver si la puerta la había completamente cerrada. O es que no me he fijado del todo. Pero, hostia puta, ¿no? Joder. Pedazo de boquete había y que, joder, no me haya fijado. La verdad que bastante fuerte, no sé. La verdad, pero bueno. Es lo que hay, supongo. ¿Uno para cinco ya? Joder, vaya reventado. Nos han pegado, ¿no? Hostia puta, tú. Ojo porque todavía queda la LMG esta random. Que aunque lleva estando mil años en el juego, ahora la gente la está utilizando. Y esto es una completa locura. Así que, literalmente esto se puede hacer la ronda en cero coma. Así que, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa porque, ya os digo que, la verdad. Va, un uno para cinco en este arma es mucho más fácil que con cualquier otra. Así que, y se está colando hasta... Oh, ya lo han visto. Vale, perfecto. Ya lo han visto, está jodido. Si lo va poseando solo, pues van a ir muriendo. Porque este arma mata sola, no hace falta jugar bien. Pero, yo creo que la gana, ¿eh? Os lo digo completamente en serio. Creo que la gana. Porque les van a ir, le van a ir poseando uno a uno. Literal, ¿eh? Van a ser tan malos que le van a ir poseando uno a uno. Y, literalmente, no tienen nada que hacer. Menos mal. Es que, menos mal, bro. Literalmente, menos mal, ¿eh? Porque ya verás como todavía... Qué locura. Se va a cargar a este pavo y todavía, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, tú. Bueno, pues nada. Vamos a pasar con la última ronda. ¡Vamos, sierra! ¡Me cago en mi puta madre! ¡El sierra, tú! ¡Se está poniendo fino, tú! ¡La madre que lo parió! ¡Hostia puta, el sierra, tío! ¡Increíble! ¿Dónde está el sierra? Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Ah, míralo! Ahora sí que lo tienes abierto, ¿eh? Te he visto yo fino. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Van a estar aquí. Ya verás cómo me pushean. Pero no, amigos, no. Todavía no. Vámonos cómo me pushean ahora. Con la escopeta holdeándome el perro, ¿eh? ¿Vale? ¡Ojo! ¡No! ¡Me está holdeando! ¿Mordo? ¿Eso es? ¿Pero qué hace, coño? Pero, 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 sierra, pero, sierra, hijo, sierra. ¡Hostia, el puto sierra, eh! Va volando el sierra, tú. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el sierra, eh! ¡Joder, macho! Me he puesto en su mira, pero, joder. ¡La madre que parió al sierra! ¡Gente! Vamos a probar una partida personalizada. Si esto funciona y si no, pues nada. Pero quiero probarlo en una partida personalizada. ¿Vale? Eh, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Si funciona, lo veréis. Si no, no lo veréis. Y acabará aquí el vídeo. Quiero que me digáis si esto, en partida... Bueno, en verdad, claro. Si, si no veis, si no veis lo que voy a probar a continuación. Una partida personalizada. O es porque no funciona. O es porque no se puede hacer. Bueno, igualmente, te lo voy a enseñar, ¿vale? Lo voy a enseñar porque ya entramos en un drama. Y esto hay que enseñarlo, ¿vale? Tío, os imagináis. ¿Qué funciona? Es que sería la polla si funcionase. Tío, qué pavo más pesado, de verdad. La Sofía, qué pavo más pesado, tío. Que sí, que te vas a cargar a uno. Que sí, que eres muy bueno, bro. Que estás haciendo un rap el invertido y te vas a cargar a uno que te salte por una ventana. Que sí, brother. Que tienes una habilidad increíble. Mira qué bueno eres, bro. De verdad, eres muy bueno. Venga, quédate ahí los 55 segundos, tío. Vaya tela, tú. Qué barbaridad, tacho. Qué barbaridad. Mira, mira, mira. Venga, que te vas a llevar a otro. Venga. Matarlo ya, por favor. Ay, qué bueno eres, bro. Eres muy bueno. Ay, qué bueno eres, bro. Venga, que sí. Gente, pasamos directamente con la rueda, ¿vale? Porque esto no tiene... Bueno, con la rueda no. Con lo que hay que enseñar, ¿vale? Con lo que hemos venido a enseñar. Así que nada, vamos allá. Vale, gente, ya estoy yo por aquí. Primero, vamos a dejar los chalecos en el suelo. Donde vamos a caer y nos vamos a tirar de esta zona. La cual nos garantiza que nos vamos a quedar injured con cualquier personaje. ¿Qué puede pasar? Que nos quedemos injured y nos reanimemos nosotros solos con nuestros propios chalecos. O que, lógicamente, muramos, ¿vale? Y, pues bueno, acabe la partida o acabe la ronda, ¿vale? Así que vamos a intentarlo. Vamos a ver qué va a pasar. Sinceramente, no sé qué va a pasar. Porque al final me molaría muchísimo que este cambio lo hayan metido un poco de en secreto. La verdad, secreto a voces. Pero bueno, nos vamos a tirar y vamos a ver qué pasa. Tres, dos, uno. Vamos allá. ¿Vale? Vale, no ponemos. Pues ya está. No funciona, ¿vale? No funciona. No sé si esta, a lo mejor, con otro jugador... Sí que es cierto que me quedaría injured o tal. No, en verdad no. Así que sí, yo creo que esto no funciona. Yo creo que esto fue un error que hubo en los técnicos de server. Y yo creo que esto había, digo, en Rainbow Six. En esta temporada, Vector Gleir no lo han incluido. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! ¡Adiós, adiós!